Para la producción de Divertido, venga Queremos ver más a la pasante ¿Cómo es? Queremos ver más a la pasante Ay, a la pasante Ay, que por cierto A propósito de la pasante Noel Ventura está de cumpleaños El día de hoy Así que para nuestro querido Noel Ventura Revelación del año Según los pronósticos Ahora, para Noel Ventura Vayan nuestros saludos Ese sí es bueno, ese Buenas Hola Hola, mi amor Buenas tardes Hola ¿Cómo estás? Bien, mi amor, ¿y tú? Bien Tengo un gran primo de Pablo Lívar Valera ¿Para el boli? Una pregunta ¿Pero por qué el toro de voz? Ese es un toro de voz ¿Tú eres Tú eres como una mujer muy romántica? Depende del incentivo, sí Por ejemplo Si está bien incentivada Puede ser aún más romántico Puede ser más romántico En fin Dame el mismo golpe ¿Qué tú le quieres decir al boli? Dame el mismo golpe, boli Como estábamos ayer nosotros también, ¿verdad? Trabajando y después con otra dinámica Realmente no sé ¿De qué se trata la situación? La barrabasada de Ana Carolina De Ana Carolina Ay, sí Se pasó, se pasó ¿Qué pasó? No, no, perdón Me gustaría que escucharan el audio Yo escuché el audio Yo sé a lo que se refiere la joven Pero ella no mandó a las mujeres a no estudiar Si ustedes escuchan con atención Ella dice A las que no pudieron estudiar como yo Que pueden lograr sus sueños Yo no pude estudiar Yo no estudié y pude lograrlo Después dice ella en una parte más adelante Estudien Hagan el bien Busquen de Dios Y oren Lo pueden escuchar Eso es una En todo su fiscal Una contradicción Entonces la pregunta no debe surgir Está bien, pero ¿qué? Pero ¿cómo fue? Sí, no está Espérate, déjame yo ponerme Vamos, vamos a ir Vamos al audio Fue como perdido Vamos al audio para ponerla ¿Y cuál fue la pregunta del boli? Boli le preguntó Un consejo para las jóvenes Que quieren ser comunicadoras Ok, un mensaje O sea, el boli le pregunta Dale un consejo a las jóvenes Que quieren ser comunicadores Envíale un mensaje Pero pómalo completo No me pongan el del minuto De Instagram Vamos a ver 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 Pero es que es la parte relevante Pero cogieron el pedazo El peor pedazo Si ya no se van Es que ya se vio redando más Esa es la parte base Exacto Esa es la parte relevante Esa es la parte base Vamos a ver Si ella después dice que estudien Claro Vamos a ver 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 Un consejo a las jóvenes Comunicadoras Ahí para cerrar arriba Bueno, yo le consejo A todas esas chicas Que no Aunque tú no estudies Tú puedes lograr lo que tú quieres ser Porque yo nunca he estudiado Porque yo nunca he estudiado Porque yo nunca he estudiado Pero siempre me motivé En hacer lo que me gustaba Que era animar Y tener contacto con las personas Llevarle un buen consejo Ayudar a todo el mundo Me encanta siempre ayudar a las personas Estudia Confía en Dios Ora Siempre, siempre Enfócate en lo que tú quieres No importa que te diga que tú no puedes Pero tú puedes Un consejo a las jóvenes Comunicadoras Ahí para cerrar arriba Se repite Bueno, está bien Al final ella dice Estudia, confía en Dios Ora Lo que pasa es que le ponen Por el morbo Y por la falta de contenido Que hay en este país Le ponen el pedazo De la mayor controversia Ella no se supo expresar Yo entendí perfectamente Lo que ella quiso decir Pero la falta de los estudios Que ella le hizo No organizar la idea Ah, eso sí Eso sí Yo entendí perfectamente Claro Y yo también Pero el que no se va a lo profundo Se puede complicar Pero al no articular La idea correctamente Sí, pero mire Yo a Ana Carolina La conocemos nosotros Por ejemplo Del medio No es que di que No, que mi hermana Que somos pana Que ni di que Un nivel di que increíble Pero señores No le hagan tanto daño A las personas O sea No cojan ese pedazo Innecesariamente No cojan ese pedazo Nada más Para hacerle daño a ella O sea Fíjense en el contexto Del mensaje Dice Aunque Y hay una cosa Lamentable Que ella lo reconoció Porque hay otras que dicen Hay personas que dicen Que estudian Y que hicieron una carrera Y es mentira Ella por lo menos Lo reconoce Que es lo peor de todo Que ese grupo de muchachas Del medio No pueden hacer nada Ni bien Ni mal Que hagan bulla A la Karen Yapor Le cayeron arriba Porque se casó Como muchas mujeres sueñan Una boda Bien hecha Por todo lo alto Como debe casarse Como debe El que pueda El que pueda Puede Y el que no Que sube un papel A las 8 de la mañana Tranquilo Es un problema Pero el que pueda Karen Yapor se casaba Ahí fui yo Karen Yapor se casaba Con un Con un Con un tramoya Y la iban a acabar Claro Si se casaba con un cantante La iban a acabar Claro Es decir Hay un grupo de gente En el medio Que a esas muchachas No le sacan el guante Lamentablemente El precio de la fama No le sacan el guante Sí Pero no son No son Falta de contenido Profesora Falta de contenido Se llama la obra ¿Sabes como se llama la obra? Falta de contenido Ay mi madre Dios mío Bueno Dice por aquí Rafael Lo Infante Dice Rampli Mazo Mi Rampli Mazo Es para la mega De Nueva York Dice Gracias a Dios Que no la oigo Que me tenía que coger La loba Con el tema De Peña Suazo Yo sé que no me tiene A mí lo mío Hay un tema De Peña Suazo Que llama Estoy aquí Estoy aquí Pero mi gente Está allá Ok Es bueno Este tema Parece que lo están poniendo Muy bueno Y se aprovechando El tema De Namoridad La época Dice el amigo Oscar Desde Barcelona ¿Qué dice Oscar? Carraquillo Me gustó mucho Tu vestimenta Muy fuerte Ahí voy a empezar Se dio la camisa De ahora Y me la voy a regalar Oye Alonso A seguir Bueno Carlos Paulino Dice que quiere Vamos a ver Ay mi madre ¿Qué? ¿Qué es esta noticia? ¿Qué pasó profesor? Dice vecinos De un pueblo De Irlanda Sufren de erecciones No Por el humo De una fábrica De Viagra ¿Qué es esta noticia? Profesor No Yo no lo puedo creer Por el humo De una fábrica Una fábrica De Viagra Que está cerca Parece que el humo Que está tirando Entonces Todos los hombres Que 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 le da hecho El chillo No El chelol Y eso Le entra al cuerpo Y Se pone heavy No Como que todo el mundo Vive como activo Buena idea ¿A dónde es eso? ¿A dónde es eso? Si no te la puedes Toma fumar Se necesita visa Para Irlanda Dios mío Padrón Para ahí Para ahí Vení Nada más Para ahí De un brinco Haz una paradita Ya Yo hago una paradita El Ramble Buena Ya Ya Dime hermano Ya Nueva York Dime Nueva York Venga Que bueno Profesor Entonces Suelta Que tú entrevisten En el mismo golpe Tiene que valer Tu podio A la palanca Bueno Eso depende Como esté la dinámica ¿Cómo se siente Por aquí hermano? Bájale Ok Está bien ¿Qué le va a hacer? A lo bueno Vamos a poner A última Dime Ochi Si es sexualidad Es sexualidad Si es Rampli 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 Venga Si es sexualidad Es sexualidad El mío Ochi Santo Es de Palpachá Palpachá Ay Cuando un artista No le quería Su programa Que lo admite Le dice que no Él arranca Acabado Acabó con Vladimir Dos teles Delirogales Dije que una vez Lo curó De una enfermedad Venera Que él tenía Así no Así no Dios Quiere ir Dios Amigo Ya No 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 El audio El audio Debe estar por ahí Si lo oí Es porque te curé De vaina uu Así no Dios Buscato que Vladimir Le diga así O lo pegó tú Ay 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 Y después dice que Ah Que Vladimir Le empezaste Ay 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 Rampli Buena Rampli Mazo Buena Ay Buena Es porque te curé Me curé Yo escuché Que tú hablaste De la fiesta Que hizo Antonio Espaya ¿Verdad? Yeah Ayer Muy bonito Todo Bello Y Antonio Espaya Tiene muchas emisoras ¿Verdad? Si Pero yo no digo Que Antonio Espaya Canse el año entero Veo que yo Estas mis empleados ¿Qué? ¿Qué hacía yo? Ajá Son manejos distritos Ajá Sí Yo sé a lo que se me ve Tú me entendiste Claro Yo te entendí Bueno pero son criterios Son diferentes Son criterios ¿Qué hacemos? Son criterios Son criterios Además Son diferentes Distintos También Dice Tony González Estoy muy de acuerdo Con el comentario De Quiles Correa Que hay mucha gente Sin oficio Que lo único Que hace es criticar Gracias hermano Fui yo Oye La gente puñe Es caro Milvio Peña Dice Que el que no tenga Nada que hacer En la calle Que no salga Ay Eso santísimo En la capital Es un tapón ¿Cuánto vez acabo La clase El 20 Por todos los lados Esta semana 21 Necesitamos Que se acaben La clase Ya por este mes Dios mío Quiere ir Bueno Vota por Un saludo muy especial En Montecristo Sabes que Esos doctores Lo están esperando Y el doctor Yo le mandaba Muchos saludos Y el doctor Iván que murió Ay no me digas Lo sentí Como si hubiera sido Jesús Porque Una vez Lo llamaron Y me llevaban Cuando me dio La trombose Y me esperó Y me esperó Afuera Con nada Al parato Afuera Y mirando Para allá Para el camino Cuando yo iba Porque él No quería mucho Nosotros Y ese era un doctor Que todo el mundo Lo quería y lo amaba Oche Y mucho Muchos saludos Y muchas cosas Muy especiales A los países De fuera Que usted dice Que me llamaban Y preguntaban Cuando yo me dije Yo le he hecho Muchas bendiciones A esa gente Porque Cuando yo daba Remedios Yo dicen De los remedios Que yo daba Muchos remedios buenos Muy bien Oche Y los remedios Oche El que se quiera curar De una infección Que tenga Los doctores No les gusta Que lo mienten De una infección Que tenga Oche No hay Una medicina Más fuerte Que la hoja De algodón Morrajo Oche Oche Con el cristal De tuña España Oche Oche Y los tres Coñitos de piñón Ustedes después Están muriendo Muriendo Y ni una vez Estás bien Levanta la cabeza Dios mío Está bien Gracias Bien el meneo Oche Y la llenura Que usted dice Que se da de carne Para ahí viene el santo Esta es la hora Que ahora es que le dunce Ah ok Para la noche buena No hay problema Usted viene el santo Tranquilito Ah bien No coma carne Para ahí viene el santo Ok No hay pecado Que se come Y mucha bichuela Con dulce Y mucha bichuela Con dulce Sí Mucha bichuela Con dulce Bacalao Bacalao Ay bacalao Con papa Muy guay Dice Ay Dios mío Lo que me dice Tony González Dice Atención Diana Ajá La verdad La verdad es que Jochi Santos Tiene un outfit Cada día mejor Más espectacular Espero que muchos Miten su estilo De vestir Que tienen varios años Dándole algo diferente A tu público Excelente hermano Atentamente Carlos de los Santos Le tengo una respuesta Su hermano Le tengo una respuesta Tony González Tony González Tony Ok Gracias Yo como ayer Yo estaba oyendo Hay un asunto Me interesa Tú te mudaste Al lado de los bomberos Sí Me mudé Al lado de los bomberos Al lado de los bomberos Sí ¿Por qué? ¿Cómo va a ser compadre? Porque usted no me había dicho nada Sí Me mudé Al lado de los bomberos Pero y por qué Mejor ¿Y eso no te afecta? ¿A mí? Para nada Para nada Para nada Para nada Ay no se pegan los ojos Que no le afecta Que no le afecta ¿Qué? No me afecta ¿Y qué te dijo ella Para atrás? Ay Dios mío Ay Dios mío Está bueno Háblenme Tú sabes cómo se llaman Los bomberos de Miami ¿Verdad? ¿Cómo? Por teléfono ¿Tú le llamas bomberos? ¿Tú le llamas bomberos? ¿Tú le llamas bomberos? ¿Tú le llamas bomberos? Yo te dije ¿Tú le llamas bomberos? ¿Tú te acuerdas Él ocurrió Que tenemos aquí De Federico La cirera de Federico No me lo ponga Que yo me muero Un muertecito ¿Tú le llamas bomberos? ¿Tú le llamas bomberos a morir Ahora? Ese es bueno Ese es bueno Pero voy a echalequina Y muérete ¿Tú no estabas aquí Cuando ves eso? No Pero lo he escuchado Y me da mucha risa Déjame siéntame de pequina Para morir Dada mi cura Dios mío ¿Qué fue cuando los bomberos Estaban? ¿Tú usaban la... ¿Acuérdate que había la goza? ¿Tú le llamas? El honor PERO LO HACEN TODAVÍA? SI, A LA 12 Y LA MELLA. TU TE ACUERDAS LA BOMBA QUE ESTABA AL LADO DE LOS BOMBEROS EN LA MELLA? EN UNA CASA, EN UNA TIENDA. HABÍA UNA BOMBA EN LA PUERTA Y EL TIPO SENTADO EN LA PUERTA TU LLEGABAS TE PARABA AHI Y EL SE ACERCABA Y BLOQUEABA LA ACERA. EN UNA CASA. EN UNA CASA. EN UNA CASA. FRENTE A FERZOVE CREO QUE ERA. QUE ERA UNA LIBRERIA. EL ES DIPLOMÁTICO. FERZOVE FUE MI JEFE DE PATRULLA. UNO DE LOS FERZOVE. EN EL GRUPO NUEVE. DE LA FAMILIA FERZOVE. DE LA FAMILIA FERZOVE SI. EN EL GRUPO NUEVE DON BOSCO. GRUPO BOY SCOUT DON BOSCO. PATRULLA CARDENAL ERA YO. ORGULLOSAMENTE. YO PORTE EL GOLDÓN. ES UNA TEMPORADA. CUANDO EL ME HACE ESO CUENTO DE BOY SCOUT YO ME RIGO PORQUE EL LO DICE ORGULLOSO. PORQUE ES LA GENERAL DE LA PARA IMA GUERRA. CONTRA EL MIRANTE. Y YO TENÍA MI ESPECIALISMO. CUAL ERA TROPELA? EN NUDOS. TU ERAS NUDISTA. TU ERAS NUDISTA. SI. TU ERAS NUDISTA. MI ESPECIALISMO. YO ERA BUENO HACIENDO EL RIZO. EL RIZO. LA MARGARITA. COMPRABAMOS LA DRIZA. LA COMPRABAMOS AHÍ. LA DRIZA. EN LA DELGADO. DONDE ESTABA SE BEBE. TAY UNA FERRETERÍA HOCHI DELGADO CON 27. DONDE ESTABA SE BEBE. AHÍ COMPRABAMOS OTRO 10 CHELES DE DRIZA. DICE JOSÉ CAPELLANO. YO SOY MALO EN NUDO. QUE DICE JOSÉ? QUE SU RAMPLIMAZO ES PARA EMILIO ÁNGELES. EL PUREcillO. POR SER SEGUNDA BODA EL PACHÁ. SI EL PACHÁ DICE PLATO NO EL DICE MANGÚ. EL PACHÁ DICE LECHE EL DICE QUESO. ASICINO. ASICINO. ES EL RAMPLIMAZO. ES EL RAMPLIMAZO. ESTO OCURRIÓ EN EL MISMO GOLPE. ME GUSTA ESO QUE LOS BOMBEROS VAN A DAR A LA SIRENA OTRA VEZ EN LAS HORAS. AHÍ ES QUE HABLÉ YO CON GUILLERMITO Y NO HABLAMOS DE ESO. CON QUIENTO HABLAS? CON GUILLERMITO. GUILLERMITO. EL JEFE DE LOS BOMBEROS. AH. ¿CÓMO TE LESTE GUILLERMITO? EL JEFE DE LOS BOMBEROS. PERO USTED ES EL JEFE DE LOS BOMBEROS. PERO PARA MÍ GUILLERMITO. GUILLERMITO. UN COCOTAZO LE DABA YO A GUILLERMITO. AHÍ EN LA DOCTORLEVIA. DÁSELO AHORA. VE. DÁSELO AHORA PARA QUE HAYA PRECIO. DÁSELO AHORA. TU ABUSABAS DE EL CUANDO NIÑO. DÁSELO AHORA. EL TE ACUSAS DE PIROMANIACO Y TE TRANCA. ¿QUÉ PASÓ? ¿QUÉ PASÓ? LOS BOMBEROS DESDE AYER A LAS 8 DE LA MAÑANA TOCAN LA SIRENA. SÍ MUY BIEN ME GUSTA ESO. PORQUE YO ME ACUERDO QUE ANTES LA SIRENA DE LOS BOMBEROS ERA LAS 2 MENOS CUARTOS. Y ESA SIRENA DE LOS BOMBEROS SONABA ALLÁ ABAJO EN LA MELLA. Y ES UNA MANERA DE RESCATAR UNA TRADICIÓN Y DE DARLE UNA INFORMACIÓN HORARIA AL PÚBLICO. MÁNDE UN SALUDO AYER A LOS BOMBEROS. A OSCAR. A GUILLERMITO. SÍ GUILLERMO. OSCAR GUILLERMO. OSCAR GUILLERMO. OSCAR GUILLERMO. Te mando un saludo Federico Díaz. Te aplazo y te quiero mucho que la sirena vuelva a sonar como sonaban de antes. Porque yo me recuerdo que no hace tantos años que dejó de sonar. De sonar, exactamente. Yo vine a la capital y sentí esa sirena en una. Y cuando usted sentía el ulular, ¿qué le pasaba? Cuando usted sentía el ulular. Yo sentía el ulular. El ulular. El ulular. Yo me emocionaba. Me emocionaba. No, no, no. El ulular, ¿qué es? El ulular. Ulular, ulular. Cuando yo sentí el ulular era. El ulular, ¿pero qué es el ulular? El grip de la sirena. Es el aire de la deirena que suena bonito. El mismo sonido que suena demasiado duro. Pero déjeme decirme. Es demasiado duro, Jochi, se oye la capital entera. Él está cerca. Y a usted le gusta el ulular. Me gusta mucho el ulular. ¿Por qué, por qué? Ulular, ulular. El ulular me gusta porque se oye la capital entera y anima todo el que lo oye. ¿Usted me podría imitar el sonido de la sirena? Oh, no. Yo se lo imito, Jochi. Ajá. Con la boca mía. ¿Con qué boca? ¿Usted lo puede imitar con la boca mía? No, con la mía. Ah, con la suya. Sí, porque no puedo coger la suya y apretar para mí. No. ¿Te imaginas que pudiéramos apretarnos la boca de Federico? Bueno, así fuera mejor porque entonces yo hablaba como usted y usted hablaba como yo. No, jajajajaja. Esa es el animal. Esa es el animal. ¿Qué digo? ¿Aló? Aló. Esa es el que está hablando para Federico. Estoy picando. Federico. ¿Cómo es el ulular de la sirena? ¿Cómo es el? ¿Visto? No, el ulular ¿Cómo es el ulular? ¿Cómo es el ulular? ¿Cómo que hace la sirena? ¡Síiii! No, Federico. Parece un becerro. No, no, no. ¿Cómo que hace el sonido de la sirena? Va a quedar mal, porque es que no fino bien la voz, es que es ronco, es ronco la gripe. Afuera, hui, hago un momento. No, es que es ronco, lo puedo finar bien. Díganse bien. Oiga el sonido de la sirena, oiga, 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 oiga el sonido de una sirena. Oiga, oiga, oiga el sonido de una sirena, oiga, oiga cómo es, oiga. ¿Cómo es? Hágalo, 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 cómo es, cómo es, cómo es, cómo es. ¡Faaah! ¡Ay, no! ¡Ay, no! No, pero... ¿Cómo que usted le ha dado un golpe y está llorando? Quedó mejor ahora. No, 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 no. Dice Johnito que quedó mejor. ¿Cómo es, cómo es, Federico? El sonido de la sirena con Federico viene. ¡Faaah! ¡Ay, no! Todos los días de 5 a 8 de la noche por el Sol 106.5